¡Hola y bienvenidos a todos a Izando Velas! ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Izando Velas. Yo soy Kike de Valero en Croacia. Y yo Pep Navarro de Masnavega. Hola a todos y gracias otra vez por estar aquí escuchándonos. Hoy tenemos otra invitada con nosotros, una invitada muy especial, deportista de élite, navegante desde que es muy pequeña y que está con un proyecto muy ambicioso preparándose para una campaña olímpica. Hoy tenemos con nosotros a Nora Brugman. Un placer que estés aquí con nosotros, Nora. Muchas gracias. ¡Bien! Y gracias por tenerme. Es un placer que estés aquí en Nora con nosotros y a ver si te podemos conocer un poquito más y nos cuentas sobre tus planes futuros y este proyecto que estás preparando. De entrada, felicitarte y darte nuestra más sincera enhorabuena por llegar donde has llegado ya en este mundo competitivo de la vela, en las regatas a nivel profesional y preparando una campaña olímpica nada más y nada menos. Nos cuenta, que nos cuenta. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues mira, yo llevo navegando esto desde que soy pequeña, pero desde hace más o menos ocho años estoy navegando en vela olímpica y preparé una campaña olímpica para el 2016. No fue muy profesional en ese momento porque estaba estudiando a la vez una carrera, entonces participé en todas las regatas, pero en ese momento no estaba dedicada al 100%. Y para Tokio 2020 estaba trabajando, pero lo dejé todo para prepararme, para intentar clasificarme para los Juegos Olímpicos. Y ahora llevo desde el 2016 navegando con mi hermana por Estados Unidos y ahora estamos en el final de esta carrera, que nos queda la última prueba clasificatoria para poder saber si seremos el equipo que represente a Estados Unidos. Muy bien, Estados Unidos. ¿Has dicho vela olímpica para que la gente se haga la idea de qué es la vela olímpica? O sea, ¿en qué modalidad de vela competirías? Si es que se puede explicar así, no sé cómo se divide o cómo se dice ahora. Bueno, la vela olímpica hay 10 categorías y es en vela ligera, que son barcos de esloras más pequeñas, y una con 470, que es una categoría doble. Que ahora mismo es los últimos Juegos, que van a ser femenino y masculino dos categorías diferentes. Y ya para París 2024 va a ser una categoría mixta. Muy bien. 470, que es un barco que es doble, quiere decir que vais dos personas a bordo y vais representando a Estados Unidos. Sí, mi hermana y yo somos mitad españolas y mitad americanas y hemos navegado toda la vida un poco por los dos bandos, digamos. De pequeñas, cuando navegábamos en vela ligera juvenil, habíamos hecho muchas veces de hacer el mundial por Estados Unidos y luego el europeo navegábamos por España. En aquel entonces era posible, ahora ya no es tan fácil, pero para el 2016 preparé una campaña por España y luego me fui a vivir a Estados Unidos y una vez allí un club en el que yo trabajaba me propuso ayudarme a financiarme una campaña olímpica, pero obviamente querían que fuera por Estados Unidos, y llamé a mi hermana y le sugerí el proyecto este. Siempre en 470, ¿eh? Todas estas campañas olímpicas. Sí. Me imagino que habrás navegado en otras categorías y en otros barcos hasta llegar a este nivel o a este punto con el 470. Sí. Probé el 49er para el 2016, que era la primera vez que se hacía, pero mi compañera se lesionó, entonces me pasé al 470 y desde entonces 470. Es un pura sangre. Tiene mucho, para mí, tiene muchísimos elementos de trimaje y lo comparo siempre con un crucero, porque tiene los mismos escoteros. A nivel de comprarlo, a nivel de trimaje, me gusta comparar el 470 con toda la trimaje de un crucero. De hecho dicen, no sé si lo habrás oído nunca, que cuando se llega a dominar la categoría, el modelo del 470, se considera que una persona es capaz de navegar en cualquier otro tipo de monocasco, digámoslo así, ya sea crucero o cualquier otro vela ligera. ¿Opinas? Opino que es muy cierto, porque es un barco muy completo, de trimaje es muy complejo. Al ser un barco que no es de one design, tú puedes escoger qué tipo de equipamiento quieres, qué tipo de palo, si lo quieres más duro, más blando, las velas, qué tipo de velas, qué forma tienen y tienes que aprender a trimar esas velas. Y eso luego te enseña mucho para pasarte a otro barco. O sea, llegar a trimar un foque y una mayor a la vez, es en un 470, luego tú ves una vela de cualquier otro barco y la verdad que lo sabes hacer porque aprendes un montón. Y es lo que te has dicho, los escoteros nosotros también tenemos, los movemos para adelante, para atrás, para adentro, para afuera, y eso luego pasa a un barco más grande y eres capaz de hacerlo por esto. Yo me imagino que pudiendo tener la sensación de poder distinguir la sensación entre un mástil más duro y más blando, si no puedes tener la sensación y poder llegar a sentir la diferencia, eso te hace afinar mucho el oído o las sensaciones a la hora de captar cómo responde el barco. Entonces, es una buena forma de saber cómo leer el barco cuando va navegando, porque uno va navegando en un barco así tan rápido, no va haciendo lo que va viendo, o sea, se adelanta y tiene que ir sintiendo el barco. Me lío yo solo. Bueno, es esto, es un barco que al final aprendes mucho a sentir lo que... Si tú trimas la vela... O sea, aprendes a tener un ojo para ver qué forma tiene la vela, cómo afectan todos los controles y luego también a sentir como... Si tú tienes un barco que lo único que quieres usar, eso lo notas, ves que no está equilibrado. Bien compensado. Entonces, es una cosa que luego lo puedes llevar a cualquier otro tipo de barco. Yo quería preguntarte también por el equipo. Tú navegas con tu hermana. Quería preguntarte un poco las funciones que tenéis los dos integrantes del barco, qué hace cada uno. Y luego también, porque me imagino que habrá un soporte de equipo tierra, entrenadores, patrocinadores... Logística. Que al final es un barco que es doble, pero que hay mucha gente detrás de todo el proyecto. Sí, correcto. Bueno, en el barco somos mi hermana y yo. Ella es la patrona del barco, yo soy la tripulante. Y la verdad que nos dividimos bastante el trabajo tanto en el agua como en tierra. En el agua depende de las condiciones y quien necesite en ese momento estar más focalizado en la velocidad o el trimájer, la otra persona está más focalizada en la táctica. Por ejemplo, cuando hace bastante más viento, Atlantique es ella que lleva la velocidad del barco porque lo lleva con lo mayor. Y entonces yo en ese momento puedo estar más focalizada en la táctica y en los otros barcos y lo que está pasando. Cuando ya es un viento así medio, difícil, sobre todo nosotros que tenemos free pumping, que yo voy remando como los windsurfistas, yo en ese momento llego a estar a 180, 190 pulsaciones. Como a ponerse a pensar en la táctica. Exacto, soy incapaz de saber qué es la derecha y qué es la izquierda. Entonces la táctica la lleva más Atlantique. Y entonces tenemos... Bueno, hemos establecido un poco los roles en cada momento, depende del viento, de las olas y del día, porque a veces puede ser que una persona no esté en todas ese día y digas, mira, no entiendo el campo de regatas hoy, te toca a ti. Piénsalo tú. Sí. Muy bien, perfecto. Está bien pasarse la patata. Exacto. Y luego en tierra es lo mismo. Al final esta campaña, o sobre todo las campañas olímpicas, depende de qué delegación pertenezcas y qué tipo de ayudas tienes, una campaña requiere un montón de cosas. Una logística, un transporte, cuidado del material. Y al final lo que hemos hecho en nuestro caso es dividirnos también las tareas en tierra. Yo, por ejemplo, soy la encargada de todo el material. Yo me ocupo de este el barco perfecto siempre. Y mi hermana se encarga de todo lo que es logística, hablar con los sponsors, organizar los viajes y cosas así, entre otras cosas. Nos lo dividimos incluso todo, quien va al super y quien hace la cena. O sea, que si se rompe una vela, eres tú la que avisas de que se ha roto una vela o que hay algo tocado y sería tu hermana la que llama al proveedor de velas para que traiga una vela. Correcto. Perfecto. Entonces siempre hay velas. Sí, sí. Muy bien. Pero bueno, también es una cosa que nosotros siempre lo decimos, nuestra campaña se llama Together to Tokyo, porque sabemos que es una campaña que no somos nosotras solas porque tenemos un montón de gente detrás y ya siempre ha sido, siempre es difícil sacar recursos para hacer una campaña y hemos tenido suerte de gente que nos ha ayudado con dejarnos una lancha, prestarnos un barco en un momento, ayudarnos a hacer un transporte. Al final hay un montón de gente detrás que nos ayuda cada día. Porque también este equipo, vosotros sois un equipo doble de 470 femenino, habrá también en vuestro mismo equipo alguien que sea tripulación doble masculino a lo mejor o a lo mejor otra doble femenina. Sí. Sois más 470 en el equipo. Sí, sí, correcto. ¿Cuántos sois? Ahora mismo, bueno, la selección masculina se acabó, así que ahora solo está el que va a representar a Estados Unidos para Tokio, entonces solo hay uno y las tripulaciones femeninas somos tres en estos momentos. ¿Tres, ah? Sí, por Estados Unidos. Claro, son cuatro barcos al final dentro del proyecto que claro, ahí ya se justifica que haya más gente detrás también. Sí, claro. Y luego en la regata, ¿cuántos barcos competís a la vez? Hemos llegado a ser, creo que mujeres juntas en un mundial 60. ¿60 mujeres, 30 barcos o 60 barcos? Sí, 60 barcos. Sí, 60 barcos. No está mal, ¿eh? Y los hombres yo creo que llegan a ser 100 y pico. Y competition man, o sea, salidas distintas, salida femenina y salida masculina. Sí, en algún campeonato donde no hay suficiente nos han juntado. Bueno. Y luego las World Cups, estos son en los mundiales, que son regatas que, y europeo, la regata está abierta a todo el mundo. Y luego las World Cups, hay un límite de participación y depende de tu ranking del ISAF. Al final no hay más de 40. Hubo un momento que pusieron 30, pero han ido cambiando las reglas. Te tenían que dar una invitación para ir. Igualmente, imagínate con 40 barcos, una salida, todos los barcos juntos, una llegada a la boya de Barlo, que es un monotipo y todos sois buenísimos además, o sea que seguro que llegáis muy juntos. Tiene que ser espectacular vivirlo desde dentro. Sí, hay regatas que, la verdad que nos juntamos, mucho, depende de, sobre todo, tenemos dos recorridos y uno de ellos, el INEF, enseguida nos juntamos todos en la popa, en la boya. Y allí, puedes llegar a pasar 15 barcos de golpe, como a perder 15 barcos de golpe. Es cuestión de estar en el momento que toca, en el lugar que toca. Sí, la verdad es que se ven pollos muy gordos en este tipo de regatas. Sí, y mucho estrés. Pero a mí me recuerda como una especie de batalla en la que en principio no debe haber heridos, no va a nadarse entre ellos, sino simplemente a querer pasar por el mismo sitio todos, ¿no? Bueno, te sorprendería la cantidad de gente que te da con el barco igualmente. O sea, que hay colisiones, ¿eh? Sí, sí, sin duda. sí. imagino que esto es un cambio de vida radical, que es al final sacrificar tu tiempo para dedicárselo a este proyecto. Cuando empezaste a plantearte una campaña olímpica, un proyecto de esta magnitud, ¿eras consciente de todo el trabajo que había detrás? ¿por qué? Porque, bueno, hablando antes nosotros, me estaba comentando que acabas de pasar cuatro meses seguidos en Lanzarote, entrenando a diario durante todo el día. Realmente hay poca gente que está acostumbrada a trabajar sin fines de semana, sin días festivos, totalmente entregados todo el día a prepararte a ti misma. ¿Eras consciente de que supondría todo este esfuerzo y sacrificio? Desde pequeña nuestros padres nos han metido en un mundo de la vela y al final creo que de la vela juvenil de vela ligera a una campaña olímpica es como una pequeña previa, porque al final nosotros cuando éramos pequeñas seguíamos yendo al cole, pero había entrenos muchas veces entre semana, cada fin de semana nunca tenías libre, tus vacaciones eran para navegar y eso un poco te prepara para una campaña olímpica, que al final son muchos días fuera de casa, muchos días entrenando. Creo que no eres consciente del todo hasta qué punto eres dedicado, porque sacrificas tiempo con familia, sacrificas tiempo con tus amigos, perderte eventos importantes de bodas, de momentos de amigos que no los vives y que no estás allí, pero creo que un poco sí que era consciente porque siempre ha sido como mi prioridad, entonces siempre he sacrificado ir al cumple de una amiga el fin de semana para estar viajando para hacer navegata y creo que no sabría vivir de otra manera en estos momentos. Puntaría algo si no tuvieses un sacrificio por el esforzar de navegar, salir. Yo creo que lo que ha dicho ella de cuando es pequeñita, que ya empieza a entrenar, que es la previa, allí es donde uno empieza a curtirse un poquito, sabe que algún día, algún fin de semana, algún entreno en invierno, pues a lo mejor tienes un poco de frío y ese día dices, pasa un poco de frío, como un poquito duro y hay días que está muy duro y que también las cosas no van como tocan o se te puede romper el material en entreno y también se te fastidia un poco el día que luego también al superar el de esto de si te ha roto el barco o se te rompen las cosas, se rompen, entiendo, cuando las pones un poquito al límite hay alguna cosa que tiene que petar y entonces esto también tiene un componente psicológico creo que es importante. Yo siempre he pensado que la vela es un deporte depende de cómo la has hecho pero para un niño es algo bastante, te curte bastante porque al final cuando empiezas a entrenar siempre empiezas en Optimus que es un barco que está solo dentro del barco y hay un componente de la naturaleza que es el mar, las olas y todo esto que al final da mucho respeto y yo de pequeña me daba mucho miedo el mar y salía a navegar y no quería nunca y mi padre me llevaba al entreno y se esperaba en la rampa porque sabía que ahora que salía del puerto volvía a entrar y me volvía a echar al agua y no sé, se quedaba ahí hasta que estaba afuera porque al final eres un niño pequeño con el mar, las olas y... Muy impresionado lo que tú dices se te rompe algo y estás solo y tienes que ser muy espabilado y... Algo que no tiene por qué ser ni grave es que puedes romper un cabito o se te puede romper o soltar y perder un grillete porque es metálico y se hunde pero sí, de repente dices pues antes iba y ahora ya no y no sé cómo voy a hacer que esto vaya otra vez por ejemplo entonces se puede dar un poco de sustete Yo no sé si... Bueno, en el primer episodio no sé si lo llegamos a comentar o igual lo quitamos después editando porque nos daba un poco de vergüenza pero nosotros... ¡Vergüenca! Durante la carrera hicimos dos cruces del Atlántico y para... como nos coincidía con las épocas de navegar con los exámenes finales la facultad nos llegó a considerar a nosotros deportistas de élite para poder cambiarnos los exámenes de fechas y así poder hacer tanto los exámenes y seguir con nuestra carrera formativa y también realizarle el Atlántico representando un poco a la facultad y a la universidad pero realmente o sea, nosotros con el respeto que tenemos hacia los deportistas de élite o sea, da vergüenza que nos consideraran así, ¿no? No lo somos No lo somos No lo somos y a partir de ahí claro, ya puede hacer algo de vergüencita Y a raíz de esto yo quería preguntarte ¿cómo es la rutina de un deportista de élite? En estos meses que has estado en Lanzarote día a día ¿qué haces? ¿vas a navegar? ¿vas al gimnasio? ¿cómo pasas el día? Si nos puedes hacer un resumen o detallado o detallado o lo que quieras No sé Más o menos nosotros hacemos bloques de entreno de entre 4 o 5 semanas depende del tiempo que estamos en el sitio y lo que hacemos es navegar 6 días a la semana y descansar uno Estos días en Lanzarote había mucha gente entrenando y al final todo el mundo optó por tener el domingo descanso y nuestro día a día consiste en nos levantamos por la mañana y tenemos dos sesiones de gimnasio y a veces puede ser cardio fuerza normalmente por la mañana haces una activación o una sesión de cardio desayuno y todo esto una sesión en el agua que a veces se puede dividir en dos sesiones más cortas a veces por la mañana da un viento y por la tarde otro entonces es como normalmente cuando hacemos dos sesiones es para hacer como si fueran dos días diferentes y aprovechar la mente claro y luego normalmente harías otra sesión por la tarde de gimnasio y eso son 6 días a la semana normalmente entrenas diferentes cosas en el agua puede ser que el entreno sea más de físico y entonces a lo mejor ese viento es solo una sesión en tierra porque entonces cuenta la sesión en el agua como una sesión de gimnasio depende un poco de lo que estés entrenando si haces pruebas de felicidad es menos físico pero si estás haciendo maniobras pues entonces cuenta como gimnasio pero haríamos esto dos sesiones en tierra y una en el agua cada día y a eso le tienes que añadir las sesiones de análisis de vídeos de briefing que también eso lo incluyes en un día normal el estudio el estudio de lo que se ha hecho claro y a más a más depende bueno la vela el barco depende mucho del entreno yo creo que pasas al día una hora y media haciendo cosas de barco que si sea medir palos por ejemplo o cambiar velas o arreglar cabitos que se han roto o cosas así claro al final sobre todo 470 que es un barco tan técnico tú vas probando cosas cada día entonces al final el barco también se incluye como otra otra parte del día siempre esto suena todo a mucho trabajo has dicho que por la mañana os levantáis pero no que ahora pero me intuyo temprano ¿verdad? sí yo creo que al final en pretemporada nos levantamos bastante pronto pero eso sí a las 9 de 9 y media estamos en la cama claro hacemos un horario bastante de sol de sol a sol una pregunta que no sé si es ni contestable yo creo que sin duda es difícil ¿qué porcentaje le atribuyes de importancia a la preparación física a la técnica de saber llevar el 470 a la táctica ¿qué es más importante para ti tú crees cuando haces una regata? está todo ligado al final una regata son 7 días tú puedes tener una preparación física y tú puedes hacer los 7 días porque al final pero tú no piensas de la misma manera cuando estás cansado entonces aparte el barco en sí es muy físico porque nosotros tenemos a partir de los 8 nudos nos ponen una bandera que es de free pumping y no sé si habéis visto nunca los windsurfistas como ven pues es lo mismo y al final quien aguanta más demanda en una salida esa persona va a chafar la otra no me ha quedado claro a partir de los 8 nudos de viento real os ponen la bandera de free pumping que podéis empezar o que no podéis hacer que podemos empezar a partir de 8 nudos todo lo que quieras llega un punto que el barco ya planea y remar o sea cogido el trapezo y remar no sirve de nada vale pero en esa franja o sea a partir de 8 nudos si quieres deslomarte te deslomas pero con menos no que si no no va muy bien pero en ese momento la persona que está más en forma pues aguanta mucho más en el barco y aparte de esto aparte del físico que requiere el barco tú piensas mucho mejor si no estás cansado y al final nosotros muchas veces hemos estado entrenando en el gimnasio donde estamos haciendo series y estamos subiendo las pulsaciones y cuando estamos con las pulsaciones de arriba hemos empezado a hacer juegos de sudokus o cosas así como para asociar el hecho que estás en altas pulsaciones pero tienes que seguir pensando y hacer ejercicio o sea un puzzle el entreno cerebral de que el cuerpo entendiera que si el corazón lleva 180 pulsaciones o iba fuerte que no se olvidara que le llegase sangre al cerebro no solo a los músculos está bien está bien entonces por esto por el hecho de que el barco es muy muy exigente y que al final como más bien estés mejor vayas a poder pensar parece una especie de tortura china ponte a correr o a la bici y luego tira a hacer mates y si te vas las pulsaciones a correr bueno y la recuperación también y evitar lesiones es súper importante estar físicamente fuerte es importante para esto sí porque al final la vela es un deporte donde los movimientos siempre son muy similares y las lesiones son para los patrones las lesiones de rodillas o de espalda para ir colgado es habitual ellos refuerzan mucho más diferentes músculos que los circulantes bueno perfecto vamos a hacer una pausa de publicidad y luego volvemos también con las preguntas que tenemos de Instagram que nos han llegado y del correo electrónico ¿vale? súper fantástico me parece fantástico perfecto ¿quién patrocina el espacio de hoy? ¿quién patrocina? el espacio de hoy siempre tenemos como normalmente tenemos chiveca o tenemos ron o tenemos algo pero es que hoy no estamos viviendo hoy no hoy no ¿on iba a Barcelona? patrocina la Spidea Week fantástico la verdad que me esperaba preguntar un poco más bueno pues ya hemos vuelto de la publicidad seguimos aquí con Nora y nos quedan bastantes temas por hablar y preguntas por resolver a ver si nos da tiempo y las solventamos todas mira aprovechamos también para anunciar que hemos creado una página de Instagram que es izandovelas barra baja oficial porque izandovelas solo ya estaba pillado no no oficial 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 porque es el oficial que es el nuestro es el bueno y ahí pues vamos colgando fotos donde salimos nosotros y anunciamos pues las próximas emisiones que hagamos y nos podéis escribir cosas igual que en el mail de preguntanoscosas arroba gmail.com es que el de izandovelas también estaba pillado pues iremos dando respuesta a las consultas ¿cuál es el mail? el mail es preguntanoscosas arroba gmail.com ok bien ahora le he podido apuntar muy bien y el Instagram es izandovelas barra baja oficial y que sale el logo que sale en Spotify y todo ya se ve bueno empezamos contigo Nora otra vez con las preguntas que ayer publicamos una foto tuya navegando con un castañote y preguntamos a la gente pues si querían hacerte alguna pregunta nos han llegado tres no son muchas pero es que todavía no somos demasiado famosos ya llegarás yo creo que la gente se preocupa por ti y nos preguntan por tu dieta si sigues alguna dieta especial y también si duermes bien esto está muy preocupado está muy preocupado bueno pues mira justo son dos cosas que me están preocupando bastante últimamente yo tengo que estar a un peso bueno depende del barco que navegues hay un peso ideal un peso mínimo para cuando hace viento y un peso máximo también para el poco viento entonces hay más o menos un peso ideal para las tripulaciones de 4,70 el peso ideal sería pues del patrón de entre 55 y 60 kilos y las tripulantes tendrían o sea el peso ideal ideal sería 70 kilos también supongo que cada persona cambia un poco entonces en mi caso mi hermana no llega a pesar más entonces yo a veces puedo subir un poco más y pasarme de 70 a 71 72 otra vez que si consigo llegar y también nos movemos un poco dependiendo del campeonato si sabemos que va a ser un campeonato de poco viento como por ejemplo podría ser Miami pues sabemos que podemos ir un poco más bajas de peso y luego sitios tipo Marsella que sabes que va a entrar un chufote como la foto que pusisteis en Instagram pues quieres ir allí un poco más subís y bajáis de peso las dos a la par o equiparándose en función de la prueba bueno al final tampoco porque esto si lo haces muy exageradamente no somos como los de lucha libre o algo así que se ponen una semana a no comer nada para llegar al peso para poder luchar no es esto pero si puedes anticiparte un poco pues al final sí lo calculas un poco pero sí que hacemos un mínimo para estar entonces al final tú trabajas la fuerza porque lo que quieres es que ese peso sea de fuerza y no sea de grasa y luego entonces tenemos una dieta según lo que estamos buscando en ese momento si estamos buscando subir de peso o bajar de peso y en nuestro caso estamos haciendo una dieta antiinflamatoria mi hermana tiene una enfermedad que es autoinmune y entonces para que esta enfermedad no se reproduzca más rápido hace una dieta antiinflamatoria y también para que no le afecte el cansancio con la campaña y todo esto entonces pues hemos sacado de nuestra alimentación el gluten la carne roja los lácteos y un poco intentamos seguir una dieta así más con estos principios y luego el sueño es algo que yo nunca he tenido problema hasta que empecé la campaña y la verdad que me cuesta mucho conciliar el sueño cuando me acerco un campeonato por ejemplo ahora me está costando mucho dormir porque estoy nerviosa y entonces tengo un sueño un poco más ligero y hago bastantes ejercicios que a lo largo del tiempo he ido practicando de meditación de apagar las pantallas a una cierta hora por la luz azul melatonina o por ejemplo cuando viajamos mucho a Japón también irte acostumbrado al jet lag de allí para cosas así pero la verdad que la razón por la cual yo no duermo es porque siempre pienso que hay algún problema con el barco y al día siguiente se va romper algo o algo así es eso son mis el alma del barco te llega por la noche y no te deja dormir sí, correcto sí, los barcos son así tú también cuando vas navegando con un barco de una travesía larga fuerte siempre haces un poquito de inventario y decir sí, de verdad lo habré revisado todo bastante bien como para que esté ahora aguantando esto y te vas comiendo un poquito el coco y al final pues acabas durmiendo podría que dormir pero te tortura algún ratito sí, sí la siguiente pregunta venía de parte de una amiga nuestra que es entrenadora de gimnasio y nos preguntas porque está interesada supongo ya que es su materia si haces algún tipo de entrenamiento de fuerza específico y cuánto tiempo le dedicas o cuántas horas semanales pues la verdad que hacemos lo que he dicho antes dividimos un poco entre el cardio y luego la fuerza y la fuerza sí que es verdad que hay ejercicios bastante específicos sobre todo para nosotros que es juntar la fuerza con un cierto balance porque al final toda la fuerza que hacemos nosotros sobre todo yo es desde un trapecio entonces yo coger y ponerme a hacer fuerza sí que estoy mejorando la musculación pero a la vez yo cuando hago fuerza al trapecio también o sea estoy con el core aguantando pues aguantándome fuera al trapecio mientras hago la fuerza entonces muchos de mis entrenadores nos han incluido esto cuando hacemos ejercicios entonces específico en este sentido y luego hay cosas que que por ejemplo solo se pueden practicar en el barco y entonces al final es lo que decía antes que nos tomamos algunos entrenos en el agua para hacerlo más específico hacemos series de pumping en el agua hacemos series de maniobras llegando a una sesión de fuerza o una sesión de cardio pero en el agua mucho más específico porque al final hemos intentado sobre todo durante el confinamiento buscamos un montón de ejercicios para asimilar lo que era en el agua sobre todo para el cuello porque era algo que nos daba mucho miedo perder la fuerza hacer el cuello cuando estaba el trapecio y nos enviaron un montón de ejercicios poniéndonos pesas en la cabeza muy bien te vas a sacar el cuello ¿habría alguna lesión específica de tu deporte que sería la vela? o sea igual que hay veces que los que hacen remo sufren de la cadera o de las lumbares pues en este caso sí yo creo que la más común son los hombros hay mucha gente que al final pueden ser más hiperlaxas entonces al salir del trapecio y cosas así ha habido muchas dislocaciones de hombros los que son patrones y van colgados también tienen muchos problemas de rodilla de espalda yo creo que esas serían las que más tú Pepo tienes alguna lesión de rodilla yo sí de rodilla tengo sí también yo estoy en primero de pata de palo bueno pues la otra pregunta que teníamos en Instagram que la hicimos antes de incluso saber que vendrías como invitada pero yo creo que puede aplicar muy bien para tu caso hablábamos sobre las supersticiones que había en el mar a bordo y sé que hay muchos deportistas de élite que compiten de una forma profesional que tienen muchas supersticiones de esta entrar con un pie en concreto siempre tú tienes alguna tengo demasiadas soy una persona muy supersticiosa creo que también me gusta mucho la rutina entonces siempre he querido hacer las cosas de una manera para no dejarme por ejemplo siempre monto el barco de la misma manera o lo desmonto de la misma manera cuando llego a un sitio nuevo me creo una rutina sobre todo en un campeonato y la intento seguir lo que pasa que con los años he tenido que aprender a un poco como superar este al principio me ponía histérica si a mí me tocaba hacer la cama porque había empezado esa rutina y venía mi hermana y la hacía ella le decía que no que traía mala suerte la tenía que hacer llevar un amuleto encima o cosas así y ahora supersticiosa lo sigo siendo no tenemos ningún cabo verde en el barco ¿qué les pasa a los cabos verdes? no sé pero mi entrenador me dijo que ni de coña y él es una persona muy racional y pensé bueno si él me está diciendo que no porque es supersticioso va a ser que no como es persona racional haremos caso pero pero el resto he intentado un poco apartarme de esto porque a veces se me iba un poco la cabeza con estas cosas yo creo de una manera de controlar mis nervios pero al final me creaba más nervios aún lo que sí que tenemos en el barco es un amuleto de tenemos el ¿cómo se dice? el corcho del champán que usamos para bendecir el barco sí es bautizar bautizar esto bendecido sí bendecido también y porque esto siempre te lo dicen cuando lo haces tienes que guardarlo dentro del barco y luego cuando estábamos en Japón que fue nuestra primera selección para los juegos nos vino un niño pequeño que pasaba por allí y nos trajo un pequeño amuleto con unas letras japonesas que había hecho él para tardarnos suerte y lo hemos guardado en el barco y lo tenemos ahí lo del corcho además también es reserva de flotabilidad sí sí correcto y un speech alternativo en un momento dado vale pues estas son el orden del día del Instagram ya lo tenemos hecho y luego nos habían quedado pendientes de responder dos preguntas por email que nos han llegado a lo largo de esta semana una es de parte de José Luis y nos pregunta sobre la diferencia entre el Pepper y el Judge Master que el otro día comentábamos sobre las titulaciones y bueno el Judge Master es la titulación de la RIA y haciendo un pequeño curso de Practical Responsibility y no sé qué tiene atribuciones también profesionales como es el Pepper que el patrón capitán no tiene atribuciones pero el RIA que es Royal Judging Association esa esa la RIA estos organizan unos cursos que haciendo pues prácticas y una especie de ejercicios teóricos si los haces bien pues tienes un título que reconocido por la RIA la RIA hace titulaciones muy serias que son reconocidas en muchos sitios en el mundo no se rían los de la RIA son serios son serios pues curiosamente mi hermana tiene el Yacht Master mira sí y yo la idea era antes de empezar la universidad nuestro padre quería que nos sacáramos el título y ella fue a la isla de White a hacerlo y luego cuando me tocó a mí por temas logísticos no lo pude hacer y me ha quedado pendiente así que estoy esperando estaba ahí estaba el título si tienes oportunidad de hacerlo bonito entonces José Luis nos pregunta si sabemos si es posible convalidar la titulación española con la británica o al revés a lo que yo creo que no yo creo tampoco que no pero es que seguro que no si no se reconocen los unos a los otros es imposible nos pide también si tenemos algún manual de la parte teórica de Judge Master of Shore tenerlo no sé que lo hemos tenido en mano y que la RIA mismo saque sus publicaciones y tienen un cuaderno de Judge Master pero creo también que ellos de una forma u otra justifican que todo cuanto más sepas mejor no te ciñas solo al libro porque no es solo al temario que te va a entrar cuanto más sepas de lo que es la vida a bordo pues servirá y por último la última la última pregunta que nos hace es si para el Judge Master es mejor a través de hacerlo a través de una academia o por libre yo creo que el apoyo de la academia es bueno y práctico está bien yo recomendaría academia por una cuestión de pues no sé de que se avance según las fechas previstas pero si no y el hacer por libre pues también porque no es muy difícil y se puede hacer la cuestión es que en el momento de hacer las prácticas ahí ya estaría bien que recurriera a un barco de prácticas de alguna escuela porque hacer prácticas en carnet no está bien sí, sí de hecho el examen se puede hacer por libre sin tener que apuntarte a ningún lado simplemente para las cuotas de derechos de inscripción y puedes hacer el examen sin haber hecho ninguna clase previa yo también recomiendo lo de la academia yo creo que aprendimos cosas interesantes los de la RIA le dan mucha importancia a lo que son las mareas y las corrientes por mareas y esto igual nosotros siendo de España en nuestro caso mediterráneo no lo tenemos tan en cuenta bueno después de esta Mariona que nos pregunta también por correo si alguno de nosotros o algún invitado que haya venido aquí a hacer un podcast de Invitando Velas lleva un pendiente en la oreja izquierda y esto en concreto dice un aro yo llevo tres antes llevaba tres ¿quién es Mariona? Mariona es la hermana de Eva que estuvo invitada en nuestro tercer episodio Mariona ¿sabes por qué lo pregunta? ¿por qué? ¿lo sabes? es un tema de supersticiones también pues no tengo ni idea ¿tú sabes por dónde va? bueno primero responderemos que Carlos sí que lleva uno ¿y Carlos lleva un aro? Carlos lleva un aro yo creo que un aro pero creo que no es por el motivo por lo que lo pregunta Mariona ¿tú sabes por dónde va lo de la oreja izquierda? yo apostaría por cabo de hornos pero no lo sé me imagino que también hay una leyenda o tradición ¿no? que cuando cruzas cabo de hornos te pones un aro en la oreja izquierda en la oreja por donde lo dejas o sea si lo pasas por vavor en vavor si lo pasas por estribor en estribor ni nada de mariquita ni nada es una cuestión proporcional del rumbo no te acostarás sin saber una cosa más ¿tú crees? estás muy loco si te lo dices no lo tendremos que creer no, no, no di tú a ver no, no, no yo pensaba que era solo en la oreja izquierda pero sé que hay una superstición detrás y un motivo por el cual se lo hacía de hecho el aro era siempre de oro tradicionalmente es de oro y esto era para cubrir los gastos de si se morían a bordo cubrir los gastos del entierro y saber que tenían una muerte digna o sea llevar el el aro de oro era tu funeral pagado exacto joder que desde luego nos liamos tanto hoy en día en fin no me parece tan práctico y nada bueno ni tú ni yo llevamos algo en la oreja izquierda de momento porque no hemos cruzado tampoco el cabo de hornos todavía tampoco tengo oro y Carlos lo lleva pero tampoco el cruzado el horno sí el cabo de hornos todavía no está pendiente algún día lo haremos ¿pendiente? pendiente bueno pues estas son las preguntas que nos han ido llegando durante esta semana yo te quería preguntar una última pregunta Nora y si acaso luego ya te iremos despidiendo porque ya nos va a dar el toque de queta en redes ¿cómo es el deceno? pues Nora la última pregunta ¿qué hay después? ¿cómo te planteas la vida? la verdad que creo que es una pregunta que me están haciendo mucho últimamente sobre todo al alargarse los juegos un año más y he llegado a la conclusión que hasta que no se acabe no me lo planteo sí que tengo ideas sí que pienso en qué vas a hacer y me planteo otra campaña obviamente me planteo navegar en barcos grandes y profesionalmente me planteo a lo mejor navegar en otros barcos que no sea de vela olímpica me planteo tomarme una pausa también y a lo mejor solo dedicarme a surfear pero supongo que depende mucho del estado de ánimo y de cuando acabe esta campaña supongo que no va a ser lo mismo si consigo mis objetivos si no consigo mis objetivos lo que pase las propuestas que tenga pero la verdad que lo que más me gustaría es un poco introducirme más en los barcos grandes creo que he hecho muy poco y es algo que me interesa un montón así que os voy a pedir ayuda para aquel entonces para que me guíéis un poco en cómo hacerlo supongo que al final la vela es mi estilo de vida así que dejarlo no me lo puede y ya que dices lo de los barcos grandes ¿entra en este ámbito algún barco grande como podría ser un mini transat con el proyecto que supondría una mini transat también dentro? claro es que es algo que nunca he probado entonces tengo mucha curiosidad por saber si bueno si sería capaz o si tengo lo que hay que tener para hacerlo porque al final la vela ligera al final es navegar pero la vela ligera y la vela transatlántica no tienen nada que ver son dos estilos parecen dos deportes diferentes y al final puede ser que una cosa se te dé muy bien o te guste mucho y la otra en absoluto englobaría el espíritu de la competición y el estar compitiendo si el sacrificio y todo esto pero al final yo pase lo que pase que a la noche duermo en casa esto está muy bien ¿verdad? y no es lo mismo que pasarte no sé cuántos días fuera en alta mar y todo lo que supone pero es algo que no descarto para nada y me encantaría probar muy bien cuando quieras no sé ¿quieres contarnos alguna última cosita que se te ocurra? ¿quieres mandar un saludo a alguien? bueno a vosotros y a quien lo escuche gracias por interesaros por mi historia y por escucharnos pues nada yo creo que tenemos suficiente y bueno si no grabamos otro día la segunda parte por nuestra parte te deseamos mucha suerte en todos tus proyectos te seguiremos ¿hay algún sitio donde se pueda seguir las regatas vía de no sé la clasificación mundial? o ti ¿te gustó? nosotras tenemos una página de Instagram y de Facebook que se llama Team Bruckman normalmente las mundiales no se pueden seguir porque no hay suficientemente material GPS y todo porque como os he dicho antes en los mundiales no hay límite de inscripción entonces las World Cups sí que se pueden seguir en directo y normalmente el último día hay un vídeo en directo y todo pero en los mundiales no así que hay una clasificación que yo supongo que nosotros el día D colgaremos donde se podrán mirar los resultados cada día para que nos sigáis fantástico muchas gracias por venir aquí con nosotros y nada mucha suerte en tus próximas regatas estamos contigo te apoyamos mucho ánimo saludos a tu hermana también puedes ir a venir a contarnos si es verdad lo que dices ya no nos ha mentido muchas gracias a vosotros por fantástico venga va bueno y hasta aquí el podcast de hoy nos vemos en la próxima hasta pronto la revelación máxima supongo que todos los atletas y sobre todo el mundo de la vela es conocido por las fiestas ¿no? ay dios gracias gracias